Es evidente que me tengo contado y muchas veces perdieron todo su contrato, llamar. No está llegando todo el contrato, pero me está de buen corazón y me está diciendo que no, me pasa para Eduarda. Eduarda, me está un costo que me va a demostrar, me está tratando enseñanza, me está enseñando mucho. Entonces me está diciendo que hay gente por hacer un costo bueno, pero poca gente está un buen maestro. Entonces me tengo que pensar que tengo la habilidad, voy a transmitir, voy a enseñar a gente un arte. Entonces me está diciendo que poca gente tiene la habilidad de enseñar otra cosa a la perfección. Quizás mi no baila de manera boqueca, voy a enseñar cosas con otras cosas, pero es un simán y Balagami se reconocí con mi mes, me ha realizado como una buena bailarina de fiesta, de casa, pero de show sí, me está tratando muy duro arriba. Me llamamos, gracias a mi no. Mi no tengo palabras para agradecer como voy a 30 años por venir a mi casa. Después en el atelier de Loran, nos está tratando un par de días, muy placer. Gracias a mi no, gracias a mi no, gracias a mi, por confiar, pero con un gran amor y gran placer. Entonces, no, esto pasa una temporada tremenda. Entonces me quiero conocernos los que nos dicen que también. Pero ahora me lo sé y a mí, y a mí me voy a llamar a mí. No, no, es lo famoso de Monique. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estamos a mi edad que nos dice que nos vamos a dar un regalo, que nos vamos a dar un regalo. Me decía que me regalamos a muchas personas porque me adoran que la baila y la soda, que entonces me decía, pues me decía que buscamos una buena colonia, me lo saco y me gusta mucho la gente, me decía que era una buena colonia, me decía que era mi homero. Entonces, Eduarda me observaba, me decía que cada vez me ponía el teléfono, donde estaba, porque buscaba el teléfono, entonces aquí hay una cadena especialmente para colocar el teléfono, y ahí está bien, para todos los que buscábamos, agarrábamos fácilmente. Y aquí está un regalo de un regalo, ¿no? ¿Sí? Ok. Va a comprender palabra, ¿undí? Para sobrar. Estaba de un cosco, Eduarda, a gusta más shopping mes, y está nuestro outfit. Entonces, ahí publicamente me regalaba mi outfit, como mi abuela con él. Nos diseñador, que por cierto, ha ganado también, para lo que está diseñando más bonita. Oh, no está pasando la cámara. También se han cansado de estar con ella. ¡Los ojos! ¡No, no! ¡No, Monique! ¡Esta, Great! ¡No, no! ¡Dúce! Te voy a comer, no me lo hago. ¡Puedo estar con mails! ¡Puedo estar con tu cámara. ¡Puedo estar con tu wallow! ¡Dankie, ¡Dankie, ¡Dankie! Es un coraje también, pero casi no tanto el impacto de Lorán me dice, ah, ok, ahora me está aquí. Nos vemos también con nosotros a ganar el premio para lo que está en mi vestuario, pero sobre todo está en la preciosidad de traje de mi amigo de Lorán. Me dice que no te gusta bien delante de pantalla, me llamaba, yo voy a pedir aquí, me saco por cuenta que voy a tomar algo extra, por balcón también. Atalí es de nosotros y de IANI. Nosotros vamos a botar nosotros tres y enviar cuatro, invisible, pero of más. Pero nosotros vamos a botar dos, gracias, para todo lo que vamos a hacer con nosotros. Entonces me saco, boté siempre con nosotros, nuestra cabeza, nuestra lucha, me saco boté con nosotros. Entonces es importante, si es quien está cubo, me entiende contra mí. Es decir, eso es más ganas de campaña de SMS. Te lo evidente es el momento para nosotros, la Gabo San. Me quiero preguntar algo, me quiero interrumpirlo. De manera que Monika, me gusta un regalo. A la noche, me meto un regalito para vos. ¡Oh, me está muy gordo! Un día para un relajamiento. Vamos a hacer una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una carmina, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta, una pinta y una pinta. No me escribo en mi teléfono, vamos a hacer una pinta. Gracias, 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 gracias. Me siento tremendo, me siento extremendo. Pero no me acaba aún. Eso sí. Me puse un ejemplo en Facebook de lo que me regaló mi mamá. Y había una señora particular que me llamó un solo uso de trabajo malo. Y ella me llamó a trajeron. Y ella me dijo que no tenía nada. Entonces, yo me llamé a trajeron un regalo para la señora. Y me revuelve. Y yo me llamo a trajeron. Y yo me llamo a trajeron. ¡Great! ¿Un día más? No te digo eso tampoco. Cuando ella se comunicó con su Blackberry, me regalé a mi mamá un case de Blackberry de Pimp. De Pimp. Esa que no era un normal, esa que era de Pimp. Para disfrutar con su Blackberry. Muy bien, muy emocionante. No es evidente que ya amara nuestro baile folclórico. Ahora vamos a hacer un comienzo que quiere. Estamos pegando a nuestro corazón con nuestra lucha de Hopi. Y escuchamos 40 y 20. La ganan papia de nuestro amor. Gracias, gracias, gracias. Así que seguro que la unión aquí no te quiebra nunca más. Si tú te llevare a ningún sitio, ¿cuál te vas a ir?" Pero no, yo busqué la campanilla. Si tú te llevare a la campanilla. Nosotros le animamos a hacer un comienzo. Y estén visto. No te quiebra ya. Y ya te voy a dar un camino. Cuando ella te lo dejó. Tu te enviar a la campanilla. Y ya te vieno. Y ya te lo dejó. Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa Y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Lo mío es mío y nadie me lo quita Lo mío es mío y nadie me lo quita Porque le sale Porque le sale La morro coña 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 Ay, esta noche amanecemos Amanecemos para Nando Esta noche amanecemos Amanecemos para Nando Sí Esta noche amanecemos Amanecemos para Nando 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 Cuando yo me encuentro sola, aunque me moví el dolor Entonces cuando yo añoro, mi chavosa parrandón Entonces cuando yo añoro, mi chavosa parrandón Qué bonito es parrandear, cómo lo vemos aquí Qué bonito es parrandear, cómo lo vemos aquí No tiene que descansar, mi verso que dice a ti No tiene que descansar, mi verso te dice así No tiene que descansar, mi verso te dice así No tiene que descansar, mi verso te dice así No tiene que descansar, mi verso te dice así